El Tribunal Supremo Electoral guarda silencio respecto a resolución judicial que mantiene a Valdetti como secretaria general. Suspensión sigue vigente. Treinta años después del caso por la quema de la Embajada de España, llega el juicio. Rigoberta Menchú anuncia participación en proceso donde murió su padre. Aunque el transporte se rehabilitó en el amparo, los ataques en la capital contra los buses continúan, esta vez en la Zona 6. En Noticias del Mundo, miles de niños quedan en la orfandad en África debido al implacable brote de ébola que sigue cobrando vidas. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavision con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, como siempre sean ustedes bienvenidos a esta emisión en directo de Noticiero Guatavision. María Alejandra Martínez y William Poró ya estamos listos para llevarles a ustedes la información de lo que ocurre en nuestro país. En unos minutos estaremos con las noticias internacionales, pero por ahora hacemos un enlace con Karen Juárez que nos afirma que como año de la dignidad de las 37 víctimas de la verdad, justicia y la paz, calificó Rigoberta Menchú el 2014, ya que mañana iniciará el debate oral y público por la masacre ocurrida el 31 de enero de 1980, en donde también su padre fue una de las víctimas. Gracias, buenas tardes y como testigo y querellante adhesivo se presentará Rigoberta Menchú en el debate oral y público que iniciará el día de mañana después de 34 años de la masacre ocurrida en la Embajada de España en Guatemala, que cobró la vida de 37 personas. Alegría porque hemos tenido paciencia, mucha paciencia y segundo, tenemos esperanza que este juicio se haga conforme la ley, conforme el derecho, que se haga conforme los tribunales. Para este juicio que se llevará a cabo en el Tribunal B se cuenta con cuatro declaraciones como prueba anticipada y 20 testigos. Por Una Guatemala en Paz, Karen Juárez y José Orellana. Gracias Karen, ahora sí, María Alejandra Martínez nos da a conocer rápidamente el panorama de lo que ocurre en el mundo. María Alejandra, en este martes 30 de septiembre. Adelante por favor. Gracias William, buenas tardes. En esta ocasión iniciamos con el virus del ébola, que no solo cobra más vidas día con día, sino que también deja a decenas de miles de niños huérfags. Preocupantes cifras en el mundo, vamos María. Así es William. Al menos 3.700 niños de Guinea, Liberia y Sierra Leona han perdido a uno o a dos de sus padres a causa del virus del ébola. Esto es según las estimaciones de UNICEF, hechas públicas esta mañana. El ébola ha infectado en seis meses a 6.553 personas, de las cuales han muerto más de 3.100, declaró la entidad. UNICEF alerta de que el avance de la epidemia en las últimas semanas. La cifra de huérfanos a causa del virus podría doblarse de ahora hasta mediados de octubre. Uno de los principales problemas que afrontan estos menores es el hecho de que a menudo sus familiares lo rechazan por miedo a que les puedan contagiar con la enfermedad letal. Ante esta situación, UNICEF intenta crear unidades infantiles para acoger a estos menores huérfanos. Y una de las posibilidades sería que los sobrevivientes al virus pudiesen hacerse cargo de ellos. Precisamente, Sierra Leona ha organizado un encuentro de sobrevivientes para mediados de octubre, en el que se analizará su situación, pero sobre todo su rol en la lucha contra la epidemia. Los sobrevivientes sufren estigma y a menudo no son bienvenidos en sus comunidades. Sin embargo, ellos mismos no pueden contagiar más el virus a menos que entren en contacto de nuevo con él. UNICEF y la Organización Mundial de la Salud consideran que estos sobrevivientes pueden ayudar a los niños huérfanos. Pueden trabajar en centros sanitarios siempre que cumplan con las mismas normas de protección que una persona no contagiada. Y pueden ayudar en tareas. Según los datos aportados hoy por UNICEF, de las más de 3.100 personas que han muerto por la epidemia, el 15% eran niños menores de 15 años. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, instó al mundo a adoptar nuevas políticas para combatir el narcotráfico, diciendo que los métodos actuales han fracasado. Uruguay, en el año 2013, legalizó la venta de cannabis, adoptando un modelo alternativo de regulación para combatir el narcotráfico y sus nefastas consecuencias en la sociedad. No pretende ser un ejemplo, no pretende construir un camino, pero pretende obviamente rediseñar fórmulas que su aplicación tajante hasta el día de la fecha han fracasado y han sido completamente estériles en sus resultados. En su discurso a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, Almagro también pidió el fin del embargo de Estados Unidos contra Cuba y llamó a la Isla Nación Caribe, ser removido de la lista de estados que patrocinan el terrorismo del Departamento de Estados Unidos. Por eso que nuestro país, por ejemplo, rechaza cualquier medida coercitiva, unilateral o extraterritorial que contravenga las reglas de derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, cuyo ejemplo más claro es el bloqueo injustamente impuesto contra la hermana República de Cuba, contra la cual expresamos una vez más nuestro más firme rechazo. Igualmente Uruguay reclama en forma inequívoca que Cuba sea retirada de la lista de países que amparan el terrorismo. El gobierno de Argentina depositará hoy unos 170 millones de dólares en una cuenta fiduciaria del Banco de la Nación Argentina para el pago a bonistas reestructuradas tras el desacato judicial declarado ayer por la justicia de Nueva York en Estados Unidos. La estrategia que se inscribe en la ley de pago soberano recientemente sancionada por el Congreso y promulgada por la presidenta Cristina Fernández, busca sortear los inconvenientes producidos por un fallo del juez de Nueva York, Tomás Griesa. Un acuerdo, bueno, que será una situación que tendrá que enfrentar el próximo gobierno porque me parece que los perjuicios de la situación actual sobre la economía y sobre el país son altos. Obviamente la solución también tiene que ser una solución favorable para Argentina, porque tampoco vale la pena asumir deudas que después son impagables. El pago corresponde al bono par de los canjes de deuda 2005 y 2010 y el monto total puede variar porque ese total hay pagos en euros y yenes que dependen de la paridad con el dólar de esas monedas. Según el artículo 9 de la ley de pago soberano, se creó una cuenta denominada Fondo de Pago Soberano de Deuda Pendiente de Canje, que será una cuenta especial de la Nación Fideicomisos S.A. en el Banco Central de la República Argentina. La solución del problema pasa por una resolución de todos y cada uno de los bonos pendientes de pago, porque mientras quede un bono pendiente de pago, luego del juicio del Pari-Pasú, siempre existe el riesgo de que se vuelvan a bloquear todos los pagos. En octubre la Argentina debe pagar otros 85 millones de dólares, en noviembre 207 millones y en diciembre 852 millones de dólares, más los compromisos fijados en pesos para esos meses. Esa cuenta reemplazará como agente fiduciario al Banco de Nueva York. La ley fue ideada por el gobierno para evitar nuevos bloqueos por parte del juez Tomás Griesa, que hoy declaró en desacato a la Argentina. Y entre sus argumentos figuró la creación de esta norma que modifica el domicilio de pago a los bonistas. Amenazan y hostigan con acciones sobre la economía de nuestro país, provocando rumores, infamias y calumnias, desde lo personal hasta lo económico y financiero, de modo tal de actuar como verdaderos desestabilizadores de la economía. Casi una suerte de terrorismo económico y financiero y de seguridad. En una información, el ejército de Turquía ha desplegado por lo menos 30 tanques en una colina a pocos kilómetros de la ciudad siria de Kobani, asediada por el grupo yihadista del Estado Islámico. Según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, milicianos de la organización yihadista ocupan posiciones a tan solo 5 kilómetros de la ciudad kurda de Kobani, cerca de la frontera con Turquía, la distancia más cercana que ha tenido el Estado Islámico en las últimas dos semanas. Según ha relatado una enviada especial de una emisora turca en el lugar de los hechos, aparte de estos tanques, hay muchos más esperando en zonas más bajas. De acuerdo a las imágenes de televisión, los tanques tienen todos sus cañones dirigidos hacia Siria. Medios de comunicación han informado de que el proyectil ha explotado a unos cientos de metros de donde se encontraban, a un kilómetro de la frontera con Siria. Poco después explotaron otros dos proyectiles en suelo sirio, muy cerca de la frontera, donde un grupo de refugiados estaban esperando para poder cruzar a Turquía. Un hombre que se identificó como terrorista secuestró a uno de los empleados del hotel donde se hospedaba para pedir algunas exigencias políticas. La policía desalojó el edificio y finalmente el hombre se entregó. Durante siete horas un hombre mantuvo en vilo a la capital de Brasil. El hombre, que se identificó a sí mismo como terrorista, secuestró a uno de los empleados del hotel donde se hospedaba en una céntrica zona hotelera de Brasilia, el asaltante Jacques Sousa dos Santos. De 30 años y vinculado al Partido Conservador del Estado de Tocantins, se registró a primera hora de la mañana en el hotel y poco después secuestró al empleado, al que mantuvo esposado y con un chaleco en el que supuestamente tenía dosados cartuchos de dinamita. Rápidamente la policía desalojó el hotel en el que se encontraban unas 300 personas e inició las negociaciones con el secuestrador quien mostraba continuamente su arma. Los agentes del operativo calificaron a este hombre como un joven y perturbado y durante las negociaciones presentó algunas exigencias políticas. Tras siete horas de incertidumbre, el hombre se entregó y el reón fue trasladado a un hospital en estado de shock. Los mejores chefs y agricultores indígenas de Bolivia se unieron en la capital del país para presentar la tradicional comida comunitaria indígena con el objetivo de dar a conocer a los visitantes las delicias de la cocina local. El pescado procedente de las vertiginosas alturas del lago Titicaca, frutas, verduras y salsas de todo el país componen esta tradicional cena organizada por el movimiento para la integración gastronómica de Bolivia. MIGA busca articular a los productores, cocineros, transformadores y consumidores. O sea, en este movimiento estamos todos, todos los bolivianos. Contarles que la paleta de sabores es la primera publicación del movimiento y a su vez es el resultado de una investigación periodística gastronómica que le presenta al mundo 50 productos y recetas que reflejan la fuerza productiva de Bolivia y que demuestra que se puede construir identidad desde la gastronomía. La publicación denominada la paleta de sabores incluye recetas para platos tales como jugos, sopas, frutas y como el camu camu, una bebida de color rosa hecha de una valla amazónica. El objetivo de la comida comunitaria es reunir a la cocina de todo el país y presentar la preservación de muchas tradiciones culinarias que han sobrevivido a lo largo de dos milenios. En el campo, yo por ejemplo soy desentendida del campo, de mis tíos, de mis papás, y entonces preparábamos así. Entonces en esta ciudad de La Paz, en esta ciudad que se come poco estas tradiciones. Bolivia es considerado como el país más biodiverso y octavo en el mundo con una variedad de vallas, hierbas y especias que son nativas de la nación andina. Esta idea ha sido adecuada para MIGA, para el movimiento de integración gastronómica de Bolivia, para que cada chef pueda aportar un sabor, una idea, con el propósito de revalorizar el parque, el patrimonio alimentario regional y los productos endémicos que se producen en cada piso ecológico de Bolivia. Correr por las paredes rotas, saltando y empujando por encima de obstáculos, son los pasatiempos favoritos de un grupo de adolescentes que pertenecen a un club de parkour en la Franja de Gaza, que practican este deporte desafiante entre los escombros dejados por la destrucción del último conflicto con Israel. Para algunos de los miembros del club, el deporte es más sobre la emoción y los estimula a asumir retos y superar enormes obstáculos. Parkour les ha inspirado a ampliar sus horizontes y pensar en una posible futura carrera en este deporte. En Río de Janeiro, Brasil, un hombre se agarra de la música y crea sus propios instrumentos musicales de varas de bambú, que posteriormente pone a la venta. Saxofones y flautas son parte del arte y comercio emprendedor de este artista. Estos instrumentos, que suenan similares a los originales, son vendidos a turistas y otras personas en las calles de Río de Janeiro. Con esta interesante noticia hemos llegado al final de nuestro bloque informativo hasta este mediodía, pero nosotros seguimos trabajando para mantenerlo a usted bien informado en nuestras siguientes emisiones. Así es, María Alejandra, también los avances informativos de Noticiero Guatevisión a cada hora. Con ello le mantendremos a usted notificado de lo que ocurre en la agenda noticiosa por ahora. Bueno, ya tenemos las noticias y cuando regresemos... Vamos a Corte Comercial, recordándole que tiene una cita con... A Fondo, de Noticiero Guatevisión. En minutos analizamos la conflictividad social en el país, sus alcances y posibilidades de soluciones.